¿Qué es la sesión de los sistemas de control de la calidad ambiental? De los datos que en materia de calidad ambiental se generan en Andalucía. Estaciones fijas de la red de vigilancia, unidades móviles, temas de captación difusiva, modelización, barcos, laboratorios, etc. Todo lo que es el guión de la presentación lo vamos a ver aquí. Partiríamos de una introducción y aspectos legales donde vamos a contextualizar lo que es el problema de la calidad ambiental. Vamos a ver posteriormente probablemente la parte más amplia que serían las herramientas que la administración utiliza para tomar el pulso a la calidad del aire y determinar cómo serían los niveles de calidad ambiental existentes en una zona. Veríamos a partir de los resultados que nos da esa red de vigilancia cuáles serían las actuaciones a corto y a largo plazo. Es decir, tener datos por tenerlo no tiene sentido. Lo que tiene sentido es esa explotación de una ingente cantidad de datos, como vamos a ver, y ver qué hacer con los resultados que estamos obteniendo con los sistemas de modelización que acabaríamos de ver. En primer lugar, habría que plantearse para qué sirve una red de vigilancia. Una red de vigilancia tiene tres grandes enfoques. En primer lugar, el tema de la investigación. Es decir, queremos determinar cómo es la calidad del aire, la calidad del agua en el caso de que estuviéramos hablando de redes de agua, cómo varía espacial y temporalmente, mejora o empeora, y a partir de ahí hacer estudios relacionando salud y contaminación. Hay muchísimos estudios, la bibliografía, que relacionan ingresos hospitalarios, por ejemplo, con los niveles de concentración ambiental de contaminación existentes en una zona. El problema, como vamos a ver a lo largo de toda la exposición, es que los datos de contaminación tienen muchos apellidos. Son extremadamente complicados de analizar. Y introducir los datos de salud y contaminación en una costelera estadística que nos diera una salida, salida a bardar, el problema va a ser que probablemente esa salida no tenga mucho sentido. Y hay muchos estudios en este sentido que esa relación no la hacen bien y esa costelera estadística da resultados difíciles de interpretar. Otro aspecto importante para la explotación de los datos que provienen de una red de vigilancia sería el tema de la información. Las nuevas directivas europeas hacen muchísimo hincapié en que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los niveles de calidad ambiental existentes en una zona. En ese sentido, las administraciones hacen un gran esfuerzo, vamos a ver luego las herramientas que se utilizan, para que toda la ciudadanía, independientemente de la dificultad que lleva intrínseco el comprender datos de calidad ambiental, para que esa ciudadanía conozca cómo son los niveles de calidad ambiental en su zona. Se pueden difundir en tiempo real, prensa, internet, o bien hacer estudios a largo plazo, lo que en Andalucía llamamos informe de medio ambiente, un informe de medio ambiente anual que sintetiza, recopila toda la información. Y, por último, las redes de vigilancia nos permiten establecer reglamentaciones o decisiones políticas. En este sentido, serían una herramienta bastante buena para establecer límites de calidad ambiental y establecer si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y, a partir de ahí, establecer políticas de mejora de la calidad ambiental. Por ejemplo, ordenación del territorio, autorización o no de nuevas industrias, determinación de zonas que realmente se encuentran saturadas desde el punto de vista ambiental y ya no es posible admitir nuevas actividades potencialmente contaminadoras. Por lo tanto, esa red de vigilancia es la que nos va a permitir establecer ese control ambiental de la zona. Redes de vigilancia, en lo largo de toda la exposición, nos referimos a cualquier sistema de determinación de la calidad ambiental, más allá de esas estaciones fijas que componen las estaciones. Cualquier dispositivo que nos permita, de una manera sistemática, establecer un control de la calidad ambiental. Esta es una primera aproximación a la legislación en materia de calidad del aire existente actualmente. Me gustaría que os quedárais con las fechas y con, muy someramente, las fechas y la idea que subyace detrás de esta legislación. Todo arranca, el nuevo marco que estamos estableciendo, arranca en el año 96 con la directiva marco de calidad del aire. Esta directiva establece un nuevo sistema de evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Introduce una serie de ideas, de conceptos, que son copiadas posteriormente por otras directivas, agua, ruido, que es el concepto de zonificación. Es decir, gestionar los niveles, los valores de calidad ambiental, de una manera zonificada. Dividir el territorio en una serie de porciones y, en esas porciones, establecer todo el control ambiental. A partir de esta directiva marco, salen una serie de directivas hijas que lo que se encargan es de desarrollar aspectos que esta directiva marco establece. Así, determinados grupos de contaminantes van saliendo en diferentes directivas hijas. La primera directiva hija trata sobre los niveles, sobre los contaminantes que inicialmente parecían más problemáticos. SO2, óxidos de nitrógeno, partículas y plomos. La siguiente directiva hija introduce ya los límites de benzeno y monóxido de carbono. La tercera, el ozono. Y la cuarta, una serie de metales. La directiva es de obligado cumplimiento en el momento que es traspuesta al ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, en la última columna os muestro el real decreto, que es la figura del ordenamiento jurídico español que se utiliza para transponer una directiva europea. En el año 2002 se transpone la directiva marco y las dos primeras directivas hijas. En el año 2003, el ozono. Y en el año 2007, la cuarta directiva hija. A partir de ahí, se establece, en el año 2008, una necesidad de unificar todo el acervo comunitario. Es decir, estamos hablando muy particionado toda esta información. Y entonces, en el año 2008, sale la directiva café Clean Air for Europe, es decir, aire limpio para Europa, que lo que hace es que unifica todo el acervo comunitario en una única directiva. Introduce algunos aspectos de partículas PM2,5, pero la idea es unificar en un único documento legal toda la historia, en materia de calidad ambiental que había, de calidad del aire, que existía hasta ese momento. Y esa directiva se transpone en el año 2011 en el Real Decreto 102. Con lo cual, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es hablar del Real Decreto 102, que es el que establece todo este tipo de legislación en materia de calidad del aire. ¿Cuáles serían las cuatro ideas fuertes que presentan este tipo de legislación? La primera, establecer valores legales. Es decir, vamos a establecer de forma unívoca, para toda Europa, qué significa estar bien en calidad del aire. Todos los países que se rigen bajo estas directivas interpretan de una única forma lo que significa calidad del aire bueno y calidad del aire mala. Ya no podemos hablar de subjetividades a la hora de determinar si la calidad del aire es buena o mala. Toda Europa establece lo que es el aprobado de calidad del aire. Lo establece mediante valores límites, valores objetivos y una serie de figuras legales que establece qué se entiende por toda Europa como límite admisible en calidad del aire. Por encima, sería necesario actuar. Por debajo, la calidad del aire es correcta. Pero, de una manera unificada, toda Europa establece una referencia uniforme para todo el mundo. Evaluar las concentraciones. Estamos hablando de partes por billón, billón americano, mil millones de partes. Estamos hablando de registrar unos niveles, determinar unos niveles de concentraciones extremadamente pequeños. Con lo cual, tenemos que tener unos sistemas de evaluación muy precisos. Toda Europa va a medir utilizando la misma referencia. De esa manera, es posible comparar unos valores del norte de Alemania con el sur del Mediterráneo. Porque todo el mundo mide con los mismos sistemas. Las referencias legales que hablábamos anteriormente están referidas a esto en forma de concentración. A esta forma de evaluar la concentración. Si utilizáramos otro sistema de medidas, ahí empieza a haber problemas para comparar unos valores con otros. Porque esos valores legales se fijan teniendo unos valores de referencia. Hablaremos luego del concepto de incertidumbre que se introduce con otros sistemas. Información a la población. Lo hemos comentado anteriormente. Es un especial hincapié en que la población tenga conocimiento de los niveles de calidad ambiental presentes en su zona. Incluso con la dificultad que llevan intrínsecamente estos valores legales, la población tiene derecho a conocer esas referencias legales. Por lo tanto, se articulan una serie de sistemas que nos permiten traducir los niveles de concentración de contaminantes en una forma en la que la mayoría de la población sea capaz de entender cuáles son el aire que respiran. La calidad del aire que respiran. Eso es lo que en Andalucía y en muchas partes se habla como índices de calidad. Es una forma de traducir la complicada forma de entender los valores legales a un sistema que todo el mundo los conozca. Y la última idea fuerza que introduce en esta legislación es la gestión de la calidad del aire. Es decir, hay que mejorar la calidad del aire con una serie de figuras como pueden ser los planes de calidad cuando la calidad del aire es mala y hay que mantenerla cuando los niveles son correctos. Hemos estado hablando de la idea del valor límite. El valor límite va a aparecer bastante a lo largo de la presentación. El valor límite es una referencia legal basada con conocimiento científico con el fin de evitar o prevenir la afección al medio ambiente o a las personas. Es un nivel que no debería superarse. Si se supera, sería necesario articular una serie de actuaciones llamadas planes de calidad. Planes de mejora de la calidad del aire para volver al estado anterior de la manera más rápida posible. La idea nueva que se introduce es que este valor límite viene fijado por un valor numérico, es decir, una concentración que todos comprendemos, y unos casos anuales que está permitido sobrepasarlo al año. Por lo cual, saltarse un valor legal, para saltarse un valor límite, significa sobrepasarlo más veces de la permitida. No significa no sobrepasarlo nunca, significa sobrepasarlo más veces de la permitida. Porque cada año nos permiten que esa referencia se sobrepase una serie de veces. Tendríamos problemas cuando esa referencia se sobrepasa más veces de las permitidas. Es diferente para la gente que se desea proteger, es decir, vamos a tener un valor límite para los ecosistemas, un valor límite para la población, la salud humana. Durante unos años han estado existiendo, coexistiendo, unos márgenes de tolerancia. El margen de tolerancia era un porcentaje de ese valor límite que podía sobrepasarse, en definitiva, que incrementaba el valor de ese valor límite, de tal forma que el paso del antiguo valor límite, mucho mayor que el actual, al nuevo valor límite, mucho más estricto, fuera de una manera compasada. Durante unos años, como decimos, había un valor límite más un margen de tolerancia determinado, que cada año iba decreciendo, de tal manera que en un momento determinado, el año 2005 para la mayoría de los contaminantes, el año 2010 para los óxidos de nitrógeno, ese margen de tolerancia, que daba cierta tolerancia, no, de ahí su palabra, que daba cierta tolerancia al límite, desaparece y en sentidos tristos entra el nuevo valor que la legislación establece. Os pongo una referencia de determinados valores límite. Empezamos. SO2, salud humana. Valores horarios, es decir, 365 por 24 horas al año, tenemos unos 8.700 valores. Bueno, pues esos 8.700 horas que tiene un año, se establece un valor límite de 350, que no puede sobrepasarse más de 24 veces. En una determinada zona, evaluamos las concentraciones al finalizar el año y vemos cuántas veces, cuántas horas, se ha sobrepasado el límite de 350 veces. Si la hemos sobrepasado más de 24 veces, tendríamos un problema por este valor límite. Si la hemos sobrepasado, y no indico en qué cantidad, si la hemos sobrepasado 24 veces o menos, no tendríamos problema con este valor límite. ¿Vale? Os indico aquí que hasta el año 2005 hubo un margen de tolerancia. En el año 2001 la referencia era en el año 2350 más 150, en el año siguiente fue bajando, hasta que en el año 2005, en sentidos tristos, hablamos ya de 350. Esos mismos valores se analizan de forma diaria, de tal forma que los 365 días que tiene un año, comparamos la media diaria con el valor 125. Si ha habido tres o menos veces que la media de un día ha superado 125, no tendríamos problema. Si ha habido más de cuatro días con una media superior a 125, insisto, y no hablo de cuánto sería esa media, me da igual, lo único que quiero es que haya habido más de cuatro días con más de 125, entonces habríamos tenido un problema con este valor límite. Y por último, existe un valor límite para la vegetación donde el valor promedio del año se compara con 20. Aquí no existe casos anuales de superación, aquí la media anual supera o no supera el valor de 20, porque tenemos un único dato al año, que sería el promedio anual. Esa misma filosofía la podemos ver para los óxidos de nitrógeno y para el resto del contaminante. Es decir, se establece una referencia legal, 350, y los días o las horas al año que está permitido sobrepasarla. Al final del año, es decir, no es una labor de tiempo real, es una labor de consultoría de que a final de año se analiza el año al completo y se determina si alguno de estos valores límite se ha sobrepasado o no, contando el número de veces que se ha sobrepasado y comparándola con las veces que se nos autoriza. ¿Vale? La idea es que con ese conjunto de valores, de forma estadística, comparemos la ocurrencia de diferentes situaciones. Es decir, lo que no queremos es que tardes buenas compensen mañanas malas o que veranos buenos compensen inviernos malos o viceversa. Lo que queremos es que ninguna combinación extraña de valores dé lugar a que se sobrepase unos valores legales inicialmente establecidos. ¿De dónde viene toda esta política de establecimiento de valores límites? Vienen de unas famosas curvas que determinan la afección sobre la salud humana o la vegetación de las concentraciones de cualquier tipo de contaminación. Estas son las del SO2, pero podríamos hacer curvas parecidas para otro tipo de afección a otro tipo de agente, incluso radiológico o de otro tipo. Tenemos en escala doblemente logarítmica la concentración a la que se encuentra expuesto la población y la duración de dicha exposición. Nos encontramos que esta zona de aquí es cuando empezamos a presentar problemas, mientras que en esta zona de aquí estadísticamente se supone que no hay ningún tipo de afección a la población. ¿Cuándo tenemos problemas? Nos tenemos problemas con concentraciones elevadas durante espacios cortos de tiempo. A cualquier periodo de tiempo que estemos expuestos a esta concentración vamos a tener problemas. Pero también aparecen problemas a concentraciones intermedias cuando el tiempo de exposición es alto. Cuando el tiempo de exposición es alto, concentraciones intermedias también nos darían problemas, igual que picos puntuales de concentraciones muy altas. ¿De acuerdo? Esa filosofía que podemos ver para la salud humana o podemos ver para la vegetación es la que lleva a definir una serie de valores límites. Por ejemplo, en el caso de las partículas, nos preocupa una media superior a 40. Una media anual superior a 40 nos da problemas. Pero también nos preocupa que haya un conjunto de días cuya media supere 50 microgramos. De ahí que se establezca un valor diario y un valor anual. La idea es consultar los datos de diferentes formas para evitar lo que estábamos diciendo antes. Probablemente la media sea buena, pero un verano malo no puede compensar un invierno bueno o unos fines de semana buenos no pueden compensar días laborables malos. De esa manera, los datos tienen que cumplir diferentes estadísticos. Y nos da igual tener un problema por salud humana del diario o tener un problema de salud humana por el límite anual. Tenemos un problema por las partículas, independientemente del valor límite que haya saltado. Vamos a interrogarlo de diferentes formas para determinar una combinación que pueda dar problema para la salud humana, la vegetación o cualquier tipo de objeto de protección. Tenemos unos valores límites para las partículas, PM10, partículas menores de 10 micras y la directiva CAFE ya empieza a introducir los valores límites para las partículas menores de 2,5. Partículas pequeñas que entran profundamente en el tracto respiratorio humano y dan muchos más problemas. Por lo tanto, hay que tenerlas muy controladas y por eso se establece un límite específico para este tipo de partículas. Valores límites anuales para plomo, benzeno, CO, valores límites para ozono, un poco más complejo porque son estadísticos con cierta dificultad, pero en definitiva tenemos una batería de valores límites de obligado cumplimiento. Además de estos valores límites podréis escuchar hablar de unas guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Estas guías de la Organización Mundial de la Salud no son de obligado cumplimiento. Ahora mismo lo que es de obligado cumplimiento son los niveles establecidos en el Real Decreto 102, que es la transposición de esas directivas europeas. ¿Cuál es el problema? Que podemos encontrarnos estudios que hagan referencia a estas guías de la Organización Mundial de la Salud. Idealmente tendríamos que cumplirla, pero la obligación legal es sobre el Real Decreto. ¿Cuál es el problema? Si echamos a correr las 12 referencias legales, nos encontramos que las guías de la Organización Mundial de la Salud son muchísimo más estrictas. Con lo cual, probablemente, muchísimas zonas legalmente no tienen ningún problema, pero superan esas referencias que establece la Organización Mundial de la Salud. Como hay diferentes periodos de promedio entre una y otra, os he sintetizado aquí aquellas referencias legales para el mismo contaminante y el mismo periodo de integración, que son las únicas que se pueden comparar. Por ejemplo, fijaros que para el S2 diario, es decir, esos 365 días que comparamos con una referencia, la legislación de obligado cumplimiento te permite hasta tres días por encima de 125. Tendríamos problema el cuarto día que superáramos 125. La guía de la OMS te dice que tienes un problema con un día que superes 20. estamos hablando de dos magnitudes completamente diferentes, imposibles de comparar. Estamos hablando de unas exigencias que realmente nadie las cumple. Tendríamos que ver si en las zonas rurales podríamos tener eso. A poco exista una mínima actividad trópica, esto es imposible. ¿Vale? Pero, como referencia legal es esta. Esto es una indicación deseable, por supuesto, pero es una indicación. Curiosamente para el contaminante dióxido de nitrógeno nos encontramos que la referencia legal al ser anual no ha lugar a hablar de casos anuales de superación. ¿Vale? Es una comparación. Coinciden. Y el NO2 es el contaminante que más problema, uno de los contaminantes que más problemas nos están dando en el entorno urbano. Para el caso de las partículas la media anual se exige la mitad. Para el caso de las partículas el límite diario la referencia es la misma pero solo 3 frente a 35 días y podríamos seguir comparando el resto de contaminantes. Es decir, son una referencia extremadamente más exhaustiva pero la obligación legal es contra este real decreto. ¿Vale? ¿Qué hacemos con toda esta información? Nosotros tenemos nuestra zona y sobre nuestra zona evaluamos esa batería completa de valores límites, valores legales que establece el real decreto. Y se pueden dar tres posibles casos. que estemos por debajo del valor límite lo que nosotros llamamos zona 3 es decir, la situación es correcta. Que estemos por encima del valor límite más el margen de tolerancia es necesario articular un plan de calidad y durante esos años en donde ha habido margen de tolerancia acordaros que cada año iba bajando podríamos estar en esta situación de aquí. a partir de un determinado momento o estamos bien o estamos mal. ¿Vale? Porque esta zona 2 desaparece al desaparecer el margen de tolerancia. Si estamos por encima tendríamos que articular lo que vamos a ver al final de la sesión que serían esos planes de mejora de la calidad ambiental. Si estamos por debajo la calidad del aire es correcta. Este es el ejercicio fundamental que tiene que hacer la administración para determinar la calidad del aire en una zona. Nosotros no estamos interesados en determinar el ozono la sexta cifra decimal del ozono en una determinada calle de una zona. Nos da igual. Lo que nos interesa es identificar cada zona por encima o por debajo de la referencia legal. En eso consiste la evaluación de la calidad del aire. Ahora bien tenemos muchísimas herramientas para llevar a cabo la evaluación de la calidad del aire. Desde las costosas estaciones fijas pasando por las unidades móviles y los castadores difusivos a las técnicas de modelización con un coste relativo inferior. Pero claro, cada una de estas técnicas lleva asociada lo que comentábamos antes, una incertidumbre. Cuando nosotros damos un valor de medición realmente lo que estamos dando es el punto central de un determinado intervalo en el interior del cual se encuentra la realidad. Cuando tú mides tú dices bueno, esto es 40 más menos 4. con lo cual la realidad que tú intentas caracterizar tiene la misma probabilidad de ser 36 que ser 44. Que nadie se crea que cuando alguien mide 40 aquello es 40 con una interminable cifra de 0. Aquello es 40 más menos 4. Las estaciones fijas se sitúan en esta pirámide en la parte más alta de coste pero también en la parte más baja de incertidumbre. Ese intervalo de confianza de la medida es el más estrecho. Conforme utilicemos sistemas de medida mucho más menos costosos se traduce en que la incertidumbre va avanzando. Llegaría un momento como en las técnicas de modelización aunque la forma de cálculo es algo complicada la modelización se suele caracterizar por una incertidumbre del 50%. Es decir que cuando tú mides 50 la misma probabilidad hay que haya 25 que haya 75 o cualquier valor intermedio en esa zona. ¿Qué sistemas utilizar? Hombre si no hubiera problemas de presupuesto miles de estaciones fijas pero claro eso no sería eficiente. Por lo tanto la legislación también te dice dónde estás obligado a utilizar los sistemas con menor incertidumbre y por lo tanto más costosos y en qué zona puedes utilizar unos métodos con mayor incertidumbre. ¿Cómo se determina eso? Una serie de umbrales de evaluación que te permiten clasificar las zonas igual que desde el punto de vista de la calidad del aire así es aquí desde el punto de vista de la estrategia de evaluación es decir cómo tienes que medir esa zona. Supongamos que el valor límite por una referencia sencilla es 100. Si tú estás midiendo en una zona 10 estás tan alejado del valor límite que utilizar sistemas con una incertidumbre del 50% 10 más menos 50% sería entre 5 y 15 tú puedes estar seguro tú puedes firmar que no sobrepasas el valor 100. Insisto que nuestro objetivo es caracterizar cada zona por encima o por debajo del valor límite nuestro único objetivo. Si tú estás midiendo en una zona 10 podemos utilizar una costosísima estación fija o podemos utilizar un sistema de modelización mucho más barato con una incertidumbre del 50% pero que esa incertidumbre nunca te va a hacer dudar que te encuentras aquí. Cuando tú estás en una zona midiendo 90 la estación fija te vale porque 90 más o menos 10% tienes la certeza de que no estás por encima del valor límite. Ahora un sistema de modelización que te dé 90 tú ya empiezas a dudar bueno 90 más menos 45 ¿no? ¿estoy aquí o estoy aquí? Y resulta que tu obligación es responder exclusivamente a esa pregunta si estás aquí o si estás aquí con lo cual en esta zona no puedes utilizar modelización. ¿Vale? Estás obligado a utilizar estaciones fijas cuando estás mal y cuando estás bien pero estás a punto de dejar de serlo. mientras que puedes utilizar otros sistemas de menor coste y consecuentemente mayor incertidumbre conforme tu zona tenga unos menores valores de concentración de contaminantes. Esto sería medir bien y medir de forma eficiente porque ahorras en cierta medida ahorras en la zona donde no tienes por qué gastarte el costosísimo sistema de estaciones fija. ¿Vale? Cuando haces una evaluación la haces desde los dos puntos de vista. Lo fundamental para la ciudadanía estoy por encima o por debajo de la referencia legal ¿tengo o no tengo que hacer un plan de calidad? Y desde el punto desde el segundo punto de vista desde el punto de vista de la administración ¿vale? ¿Necesito intensificar la medición en esa zona o puedo utilizar referencias europeas es decir sistemas totalmente estandarizados pero con un menor coste? ¿Vale? El concepto de eficiencia que tenemos que tener presente Esta es la zonificación hasta ahora hemos estado hablando del concepto de zona ¿no? Esta es la zonificación en la que se basa el control de la calidad ambiental en Andalucía La zonificación en Andalucía fue un estudio bastante extenso mezclamos información de inventarios de emisiones información poblacional información topográfica geográfica y dimos una zonificación bastante compleja Al cabo de los años el ministerio te permite hacer determinadas modificaciones por si estudios posteriores te aconsejaban que determinados municipios se agruparan o se decidieran La zonificación destaca fundamentalmente las grandes aglomeraciones urbanas Sevilla y toda su área metropolitana la contaminación no entiende de límites administrativos y el tráfico por ejemplo que se establece en toda esta corona hace aconsejable que la tratemos como una única entidad ¿vale? La contaminación no para en el momento que un municipio empieza y acaba otro todo lo que es Málaga y la Costa del Sol por el mismo sentido todo esto acaba conformando una única entidad una única aglomeración que aconseja estudiarla de forma conjunta lo mismo ocurre con el tema de Granada y toda su área metropolitana Córdoba y Bahía de Cali luego se encuentran los municipios de más de 50.000 habitantes cuya problemática sea que tienen más de 50.000 habitantes no que tengan industria anexa entonces aparece un conjunto de municipios cuya problemática es tener 50.000 habitantes y luego aparecen las zonas industriales con ese entorno donde podría tener cierta afección su actividad industrial Huelva Bahía de Algeciras zona de Puente Nuevo Bailén y Carbonera Por poneros un comentario la zona de Carbonera se modificó porque inicialmente era el municipio de Carbonera hicimos una serie de estudios con modelización y captadores difusivos y veíamos que posiblemente había afección al municipio de Níjar por lo tanto a partir de un determinado momento considerábamos que el municipio de Níjar y Carbonera era el que formaban esos dos municipios eran los que formaban la zona industrial de Carbonera desde el punto de vista de la gestión es mucho más eficiente unificarlo así y luego está el y todo lo demás el y todo lo demás serían las zonas rurales que sería ese tono verde que estáis viendo ahí si en un determinado momento aparece una aglomeración industrial en una zona pues esa zona se analiza se independiza del resto y se estudia como una única zona de tal manera que todas sigan manteniendo esa uniformidad en sí misma sobre esta batería de zonas sobre estas 12 zonas en las que se divide Andalucía lanzamos todos esos informes estadísticos que hemos visto anteriormente con cabina con unidades móviles con sistemas de captación difusiva o con modelización y a partir de ahí analizamos esa evolución de la calidad ambiental que hay y empezamos a identificar zonas con problemas esta sería la evaluación de la calidad del aire en el año 2008 os traigo hasta el año 2011 el 2012 lo estamos cerrando ahora nos encontramos las 12 zonas en las que se divide Andalucía y todos los valores límite para los contaminantes que hemos visto arriba ¿dónde vamos a tener problemas? aparecen problemas por las partículas me da igual que haya saltado el diario o que haya saltado el anual como veis en casi todas las zonas de Andalucía tenemos problemas por partículas el valor límite de 50 microgramos esas 35 veces que nos permiten superarlo es extremadamente estricto en la zona todo el arco mediterráneo es extremadamente complicado cumplir estos valores esto hace que en el año 2008 se inicie sale en Boja la orden que obliga a la Consejería de Medio Ambiente a formular los planes de mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía y en todas estas zonas es necesario articular un plan de calidad para mejorar las partículas ¿vale? en el año 2009 vuelven a mantenerse aparece alguna zona más una zona menos y empieza a aparecer el problema de óxidos de nitrógeno en Granada se amplía ese plan de mejora con las consideraciones de los zonos el año 2010 se sigue manteniendo la situación de los óxidos de nitrógeno en Granada y hay un par de zonas con las partículas y en el año 2011 aparece también un problema con el SO2 de Bahía de Algeciras fijaros que los problemas están muy centralizados casi toda Andalucía partículas óxidos de nitrógeno Sevilla-Granada y algo de SO2 en Algeciras ¿vale? si hiciéramos desde el punto de vista de evaluación ¿dónde es necesario intensificar las medidas? pues está claro ¿no? en el año 2008 no había saltado los valores límite de SO2 pero estaban a punto y la el resto de los años pues sigue la misma filosofía que estamos hablando ¿vale? como línea fundamental estamos hablando de partículas en toda Andalucía óxido de nitrógeno Granada probablemente Sevilla y puntualmente SO2 en Bahía de Algeciras ¿de acuerdo? vamos a cerrar esta primera parte viendo las grandes pinceladas que hemos estado viendo la legislación es extremadamente compleja los datos tienen muchos apellidos ¿vale? no es tan sencillo empezar a cruzar datos a nivel europeo todo el mundo establece lo que significa nivel correcto de calidad del aire el aprobado de la calidad del aire todo el mundo lo tiene fijado en el mismo sitio toda Europa me refiero y también está la referencia de cómo vas a medir todo lo que sea medida con otro sistema y han surgido determinados sistemas que permiten determinar aproximar una medida con otro sistema eso no es comparable la referencia está establecida y hay que medir con esos sistemas todo lo demás sería una indicación el concepto de zona toda Andalucía es bastante compleja se estructura en una serie de zonas porque es mucho más eficiente gestionarlo así y ya se identifica cuál es la problemática en toda Andalucía en este punto ¿queréis parar? ¿hacemos alguna pregunta sobre esto? sí sí lo vamos a ver posteriormente te anticipas quizá ahora una transparencia debido a que el aporte natural de partículas es muy elevado la Unión Europea permite si tú eres capaz de identificar cuál es el aporte natural discriminar ese aporte antiguamente se tachaba por decirlo de alguna manera el día completo es decir si había aporte tú decías bueno hoy hay aporte después de muchas discusiones se llegó a intentar cuatificar cuánto es el aporte natural te pongo el ejemplo si tú tienes el límite de 50 microgramos si tú tienes un día con 100 y la aportación natural ha sido solamente 20 bueno independientemente de la aportación natural por causas antrópicas ya hay un problema no se puede tachar el día ese día tiene que contar como superación lo vamos a ver justo algo en lo que son las herramientas bueno hemos visto la contextualización del problema que queremos resolver vamos a meternos ahora viendo un poquito más en detalle cuáles son las herramientas que la administración tiene para evaluar lo que es la calidad ambiental en entornos urbanos hay cuatro grandes bloques más importantes estaciones fijas unidades móviles sistemas de captación por difusión y técnicas de modelización vamos a ver esas cuatro partes como os comentaba las estaciones de las redes de vigilancia representan el valor más alto en cuanto a coste pero también la menor incertidumbre son los sistemas con los que las medidas son con muchísima menos incertidumbre estas estaciones constan de una cabina en cuyo interior se sitúa una serie de sensores que son los encargados de controlar los niveles de calidad ambiental existentes en esa zona lo vemos mejor aquí esta sería un esquema la imagen esquemática de la figura podemos hablar de cuatro grandes partes en esta zona nos encontraríamos en la parte superior de la estación los sistemas de toma de muestras aquí el aire circundante entra en el interior de la estación con unos sistemas que nos permiten hacer una toma del aire que está pasando también nos podríamos encontrar temas de meteorología unos captadores unos sensores meteorológicos que nos permiten hacer estudios relacionados pensar que en un entorno industrial si tenemos un foco de emisión rodeado por diferentes cabinas es de muchísimo valor tener una información de donde viene el viento porque así podríamos empezar a identificar responsables en ese entorno industrial tenemos también un captador de partículas que vamos a comentarlo posteriormente este es el sistema de referencia que utiliza la Unión Europea para medir partículas la técnica por gravimetría ¿vale? una vez que tanto el aire como los tanto los gases como las partículas han pasado al interior de la estación nos encontramos la zona de medición de las partículas en esta zona es donde se sitúan los sensores que van a ser los encargados de interrogar al aire para determinar cuál es su concentración cada uno del contaminante que está investigando estamos hablando de sensores físico-químicos no podemos perder el concepto de tiempo real aquí se está produciendo un dato cada 10 minutos no podemos utilizar una volumetría una gravimetría salvo en el caso de las partículas que incurriera un tiempo a la hora de terminar el nivel de concentración aquí tenemos que medir de forma inmediata y eso se consigue con métodos físico-químicos los métodos físico-químicos tienen el inconveniente de que se necesita una calibración periódica porque el sistema insisto estamos midiendo partes por billón necesita continuamente aprender que es 0 que es 50 que es 100 por lo tanto el sistema tiene que ser calibrado con un sistema de calibración que tienen en el interior de estas cabinas ese sistema de calibración consiste en botellas de concentración conocida un generador de aire cero y un calibrador que toma x litros de la botella e y litros de aire cero y le va introduciendo típicamente cada 15 días a los sensores una concentración conocida durante 15 días el sistema el sensor deja de medir aire de la calle se calibra vuelve a aprender que es 0 que es 50 que es 100 y al cabo de un tiempo al cabo de una hora vuelve a presentarse a medir la concentración de contaminantes que hay en la calle ¿vale? y por último tendríamos el sistema de transmisión de la información esta información se almacena en un adquisidor de datos los sensores en función del fabricante generan un dato cada 15-20 segundos el adquisidor de datos los empaqueta cada 10 minutos que es la referencia el periodo de integración que se utiliza en Andalucía y en muchos sitios de Europa y envía ese paquete de 10 minutos al centro de datos de calidad ambiental donde se produce su explotación ¿vale? toma de muestra captamos el aire del exterior zona de análisis directamente sacamos un por método físico-químico cuál es la concentración de contaminantes cada 15 días se calibra para garantizar que ese sensor está dando una lectura correcta transmisión para explotar posteriormente ese dato pensar que estas cabinas pueden estar repartidas por toda Andalucía en espacios naturales en zonas industriales y en un sitio que es el centro de datos donde se produce la explotación de esta información estas serían imágenes del interior de la cabina vemos los dispositivos de toma de muestra de partículas y de gases los sensores fotos de los sensores como lo estáis viendo en el interior de la cabina necesitamos una temperatura uniforme en torno a 20-23 grados porque estos sensores son extremadamente sensibles con lo cual siempre vamos a tener un dispositivo de aire acondicionado que mantenga los niveles de temperatura en todas las cabinas en el mismo punto de esta manera sería comparable datos de Granada en invierno con Sevilla en verano porque estamos midiendo siempre las mismas condiciones con respecto al tema de las partículas vamos a comentar posteriormente que en Andalucía tenemos un sistema de análisis automático además del sistema de referencia en análisis automático está en el interior de la estación el sistema de referencia está en la parte superior lo que es el techo de la estación y vamos a ver luego las ventajas que tiene utilizar dos sistemas esta sería la distribución de estaciones actual digo actual porque la red es viva aumenta el número de sensores se reubican estaciones que tenemos en nuestra comunidad autónoma destacan la zona la aglomeración de Sevilla la zona industrial de Bahía de Algeciras todo el entorno de Huelva todas las capitales tienen tres cuatro sistemas de medidas la mayoría de las capitales la primera idea es que la red de Andalucía está sobredimensionada es decir si miramos la legislación establece el número mínimo de puntos de muestreo que una zona tiene que tener la red de Andalucía se encuentra sobredimensionada tenemos más estaciones de lo que la legislación obliga a tener a la comunidad por ejemplo veremos posteriormente que en Sevilla y su corona metropolitana podrían hacer falta unas cuatro estaciones y tenemos 11 tenemos una sobredimensión en el entorno de Bahía de Algeciras fijaros que podemos tener hasta 18 puntos de control en esa zona fuertemente industrializada pero tenemos una gran cantidad de puntos de control eso es un esfuerzo que hace la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para garantizar el control sobredimensionando los esfuerzos para garantizar esos puntos con muchísimos menos puntos en lo que la legislación europea indica que tendríamos que tener de forma paralela al sistema de control de la calidad del aire lo que sería la emisión lo que respira la población tenemos el mismo sistema a salida de chimenea lo que sería la red de emisión los mismos sensores pero en salida de chimenea nos están controlando la concentración de contaminantes que sale por chimenea tendríamos sensores típicos CO2 opacidad que son partículas óxidos de nitrógeno sulfídrico y ese dato llega en tiempo real al centro de control de la empresa y al adquisidor de datos y de ahí al centro de datos de calidad ambiental disponemos de un servicio 24 horas que analiza continuamente los datos de todas estas estaciones 24 horas al año 24 horas al día todos los días del año estamos analizando los valores de todas las redes de vigilancia y se ha producido el caso de que este dato que llega en paralelo a la empresa y al centro de datos el operador del servicio 24 horas ha llamado a la empresa y ha visto que había un problema anterior o sea se ha detectado un problema antes de que la propia empresa pudiera determinarlo porque a nosotros nos está llegando el dato en el mismo momento que le está llegando a la empresa esta sería la figura de sensores de salida de chimenea que estamos controlando en tiempo real destaca de nuevo toda la zona de Bahía de Algeciras con más de 18 focos en este entorno la zona de Huelva y determinadas actividades industriales que podríamos encontrar aquí estamos midiendo cada 10 minutos la salida de todos los contaminantes es decir es un control extremadamente exhaustivo de todas estas instalaciones de forma similar tendríamos la red de control de la calidad hídrica donde lo que estaríamos midiendo serían los parámetros más característicos de la zona donde la consejería tiene competencia igualmente ese valor cada 10 minutos con unos sensores típicos del medio hídrico que estamos controlando llegaría al adquisidor de datos y de ahí al centro de datos de calidad ambiental y por último la red de emisión hídrica aire agua emisión inmisión las cuatro redes ahí estaríamos controlando a salida el efluente de los principales procesos productivos estaremos controlando esa concentración de contaminantes y en tiempo real llega al centro de control de la empresa y al centro de datos esto sería una imagen del año 2011 el último que hemos cerrado el año 2012 lo vamos a cerrar en breve para daros una idea de la magnitud que supone la gran cantidad de datos que supone estas redes de vigilancia en calidad del aire tenemos en el año 2011 89 puntos de medida con todos estos sensores unidades móviles y otro dispositivo estaciones específicas de meteorología que apoyan a la red de vigilancia emisiones a la atmósfera agua tanto en emisión como en emisión esto supone un total de 82 millones de datos al año más de 82 millones de datos al año exclusivamente con la red de vigilancia a esto habría que añadir captación difusiva modelización etcétera esto es exclusivamente con redes de vigilancia es decir el control es extremadamente exhaustivo ahora lo que queda es explotar estos datos en una labor de consultoría como hemos visto anteriormente cruzándolo con referencias legales este sería el número de estaciones de la red de vigilancia en función del año arrancábamos con unos valores en el año en el año 84 perdón y a partir de ahí se ha producido un incremento bastante grande del número de estaciones determinados incrementos se pueden justificar con que a determinadas empresas se le ha exigido en su autorización ambiental integrada la instalación de una serie de estaciones de control cuyos datos pasan a ser gestionados por la consejería de agricultura pesca y medio ambiente y aparte un esfuerzo de la propia consejería en controlar la calidad ambiental ¿vale? estábamos en el año 91 estamos en el entorno de 91 estaciones una red sobredimensionada para garantizar ese control de la calidad ambiental esta sería la red de emisiones a la atmósfera también se pueden explicar determinados saltos porque por ejemplo la ley de fiscalidad ambiental favorece al empresario que tiene su salida monitorizada porque pagaría exclusivamente por su salida si no tiene monitorizada su salida recurre a una estimación objetiva que está mayorada es decir la empresa tiene que declarar siguiendo unas tablas que se formularon más emisiones de las que realmente tiene porque es una estimación y no es una medición directa si el empresario se pasa a monitorizar él obtiene la ventaja de que le sale mucho más favorable esa fiscalidad ambiental la consejería tiene la ventaja de que acaba controlando mucho más exhaustivamente ese proceso productivo hay diferentes formas de controlar cada uno de los contaminantes lo que pasa es que la legislación europea establece los sistemas de referencia para que todo el mundo mida de una forma uniforme la mayoría de estos sistemas se basan en la ley de Lamberville vamos a verlo muy por encima la idea es que para garantizar la medida en tiempo real los contaminantes están pasando por esta cubeta tú lanzas una radiación conocida tu lámpara de ultravioleta o de infrarrojo lanza una concentración conocida y aquí tienes un detector esa radiación es específica para el contaminante que quieres determinar y ese contaminante absorbe parcialmente esa radiación con lo cual midiendo la diferencia entre lo que tú has emitido y lo que has llegado la ley de Lamberville te permite determinar cuál es la concentración de contaminantes que ha pasado esto es tiempo real tú estás midiendo en tiempo real una determinada radiación y esa radiación por una serie de fórmulas te permite determinar cuál es la concentración que está pasando cuál es el problema lo que hablamos antes de la calibración la lámpara que tú estás utilizando tiene una vida determinada que llega un momento en que tú ya dejas de controlar cuál es la intensidad real que está emitiendo aquí se pueden producir suciedades inquemados cualquier tipo de partícula que también te dificulte esta absorción con lo cual la lectura no sería correcta para garantizar que la lectura es correcta cada 15 días tú paras introduces una concentración conocida y le dices que esa es la respuesta que tiene que dar ese proceso dura una hora y posteriormente ya tienes la tranquilidad que durante 15 días el sistema te está respondiendo con tu calibración ¿vale? la idea sencilla de calibración son las antiguas básculas de baño donde después de mucho pesarte cuando tú te bajabas aquello no apuntaba al cero apuntaba a 200 gramos tú le quieres decir no, ya me he bajado esto es cero y durante X tiempo tú estás seguro cierta medida ¿no? que aquello está midiendo bien ¿vale? si quisiéramos calibrarla perfectamente habríamos calibrado el cero y tendríamos una pesa homologada de 80 kilos y le diríamos esto es cero y esto es 80 y ahora durante dos o tres meses ya estoy tranquilo de que esa báscula está midiendo esa es la idea que tenemos aquí le decimos que es cero y que es 50 microgramos y durante 15 días ese sistema está calibrado bueno podríamos entrar a ver este tipo de sensores estas son las tripas que hay en el interior de los sensores en definitiva sistemas que te permiten determinar en tiempo real la concentración de contaminantes lo que os decía anteriormente el sistema el sistema de referencia de determinación del material particulado son las técnicas gravimétricas tú pones un filtro previamente tasado lo dejas expuesto 24 horas y al cabo de 24 horas sacas el filtro y lo vuelves a pesar esa diferencia te va a dar la concentración de contaminantes que tuviste ese día este es el sistema de referencia el problema es que pierdes el concepto de tiempo real igual que antes cada 10 minutos teníamos una salida de cada uno de los sensores de CO2 de ozono etcétera de partículas utilizando este sistema no podríamos tener esa salida como digo con este sistema empezamos al final de la exposición anterior a la exposición y tendríamos la concentración el contenido en metales lo sacaríamos obteniendo el contenido en metales del filtro y dividiéndolo por el volumen de aire que ha entrado a ese filtro esto sería un filtro antes de ser expuesto este es el filtro después del tiempo que ha estado expuesto y esta diferencia de pesada es la que nos va a dar las partículas que ha tenido durante ese día en función del material que utilicemos nos servirá para medir partículas o para determinar en su interior también los metales pero claro a nosotros también nos puede interesar tener una información en tiempo real cada 10 minutos de los niveles de partículas entonces la legislación te permite utilizar otro método si puedes demostrar que los resultados son equivalentes o se pueden corregir mediante un factor en ese sentido en casi todas las estaciones de Andalucía tenemos el método automático que es la obtenuación de la radiación beta este método nos permite determinar partículas cada 10 minutos al mismo nivel que el resto de sensores acordáis que cuando veíamos la cabina este es el sensor que estaba dentro ¿vale? de esta forma podemos tener una información de partículas cada 10 minutos lo cual es muy interesante en incidentes de contaminación porque con función de la dirección del viento estamos teniendo esa información en determinadas cabinas tenemos los dos sistemas el gravimétrico y el automático en esas cabinas como nos dice la legislación sacamos una correlación entre ambos métodos y al final de año corregimos todos los automáticos con esta correlación de esta manera seguimos teniendo el tiempo real que es lo que nos interesa y a final de año los resultados expresados en el método de referencia otras comunidades autónomas no utilizan métodos automáticos y solamente se basan en métodos gravimétricos no tienen que corregir pero pierden el sentido del tiempo real como nosotros tenemos un servicio 24 horas es muy interesante tener estos valores cada 10 minutos ¿vale? explican mucho más que simplemente la media diaria ¿vale? como os comentaba anteriormente la operación de las estaciones fijas son extremadamente costosas y complejas semanalmente un técnico tiene que ir a visitarla comprobando diferentes parámetros de operación de la estación quincenalmente hay que hacer calibraciones de cero y span es decir un porcentaje del valor máximo que puede medir quincenalmente la cabina está obligada a parar una hora y calibrarse con los sistemas que tiene en su interior de esa manera garantizamos que durante 15 días la cabina vide correctamente mensualmente un mantenimiento específico indicado por el fabricante trimestralmente revisamos todos los niveles automáticos de partículas semestralmente hacemos la calibración multipunto ¿qué significa? ya no me conformo con medir cero y ochenta que sería lo que llamábamos el span el ochenta por ciento del máximo no ahora obligo a conocer a que el equipo me responda linealmente cero veinte cuarenta sesenta ochenta y cien semestralmente exijo linealidad en la salida de ese equipo y si no me la da anulo datos y reparo ese equipo estas operaciones multipuntos se hacen semestralmente y exigen una mayor cantidad de datos de calibración pero de esa manera garantizo que la respuesta del equipo es la que tiene que ser a cero veinte cuarenta sesenta ochenta y cien por cien del rango de validación del equipo y anualmente bueno determinadas operaciones de mantenimiento de la estación y calibrar los calibradores os acordáis que para el tema de de calibración el equipo que utilizo para calibrar cada quince días tengo un equipo que se llama calibrador que toma x litros de una botella y litros de un aire cero y fabrica ese cero veinte cuarenta sesenta ochenta y eso es lo que le presentamos al analizador para que él aprenda que significan esas concentraciones pues anualmente este equipo hay que calibrarlo porque cuando decimos que coge x litro puede ser que coja uno coma uno por x y no y a mi me interesa que coja x litro por lo tanto una vez al año todos los equipos de la red de vigilancia tienen que pasar por el laboratorio andaluz de referencia de la calidad del aire para calibrar estos calibradores claro podéis pensar esto también es un calibrador efectivamente una vez cada dos años una empresa externa calibra el equipo con el que se calibra el equipo con el que se calibran los analizadores estamos hablando de partes por billón y si perdemos esta exhaustividad la incertidumbre se nos dispara ¿vale? entonces esa idea de extremadamente tedioso que hay detrás del control de calidad de estos equipos es la que se obtiene que quedar que para medir bien partes por billón tenemos que tener todos estos sistemas por lo tanto cuando por ahí salen mediciones con sistemas mucho más rudimentarios no se pueden echar correr porque el otro es extremadamente indicativo mientras que esta es la referencia oficial siguiendo con el laboratorio andaluz de referencia de la calidad del aire este es un laboratorio referencia a nivel europeo lo tenemos en Andalucía y permite transferir calidad a la red ¿qué significa transferir calidad? esas 91 estaciones que tenemos repartidas por toda Andalucía tienen una botella para cada uno de los contaminantes que tienen que calibrar cuando tú compras una botella no suele haber problema cuando tú compras 90 botellas el fabricante puede equivocarse y de hecho se equivoca una parte de esas botellas van previamente al laboratorio se verifica que la concentración es la indicada por el fabricante y ahora es cuando la mandas a la estación y durante dos o tres años vas así midiendo si no hiciéramos este control nos ha ocurrido que determinadas botellas vienen con una concentración diferente a la certificada por el fabricante con lo cual introduciríamos en nuestra cadena un error que se iría propagando porque se calibrarían mal los analizadores ¿de acuerdo? entonces ese ejercicio de calibración de las botellas es fundamental el ejercicio de calibración de los calibradores es fundamental y solo se realiza aquí ¿vale? otras comunidades autónomas deben creerse concentraciones y calibraciones de los calibradores mientras que aquí tenemos un plan de mantenimiento específico para todos estos pasos adicionalmente se dispone de una unidad móvil en un concepto de calibración de estaciones que si es novedoso la unidad móvil se dispone en otros puntos del territorio nacional pero el concepto de unidad móvil de calibración donde específicamente se va dando un circuito se va dando una vuelta por todas las estaciones para garantizar el mantenimiento de todos estos dispositivos ¿vale? esto hace que la incertidumbre de la red de vigilancia en Andalucía que puede llegar a ser el 15% siguiendo la legislación no supere el 8% porque garantiza todos estos pasos los datos de la red de vigilancia se emiten al centro de datos de calidad ambiental en tiempo real como hemos visto cada 10 minutos tenemos un valor de fecha hora que hace referencia al momento en el que estamos viviendo el valor un valor de ingeniería que hace referencia a la concentración de contaminantes que estamos midiendo y un código de validación ese código de validación hace referencia a la validez del dato que estamos midiendo esto es el mundo real los aires acondicionados se estropean existen microcortes eléctricos los sistemas se descalibran la red de vigilancia envía el dato cuando mide bien pero también cuando mide mal la diferencia es que el valor del código de validación sería diferente determinados códigos pueden salir del equipo por ejemplo en las operaciones de mantenimiento el técnico pone en el adquisidor de datos que habíamos visto anteriormente el código de mantenimiento con lo cual ese dato te está llegando con un código de mantenimiento pero determinados códigos son más de una labor de consultoría en esa labor de consultoría pues tú tienes que poner si el dato es no representativo pongamos por el caso una obra de un centro cívico al lado de una cabina esa obra la cabina está midiendo bien pero no está dando un dato que pudiéramos extrapolar por decir de alguna manera a toda su zona porque es que está afectado por esa obra en concreto los códigos de calibración también lo suele poner en origen lo suele poner el técnico de mantenimiento y un código que me habéis preguntado anteriormente es el código de intrusión sahariana os pongo aquí diferentes formas de determinar de ahí veía que esta es la que íbamos a explicar formas de determinar si unos niveles de partículas en una zona son debido a causas naturales o causas antrópicas se pueden utilizar fotografías por satélite o determinados modelos de la universidad de Atena o de la NASA que nos permiten determinar la intrusión en España en general de masas de aire del norte de África cargada con un alto contenido en partículas si nos encontramos que un determinado día hay unos altísimos niveles de concentración de partículas y ese día nos encontramos en una situación como la de arriba esos días ese día queda caracterizado como intrusión sahariana antiguamente el día entero se anulaba no entraba a la hora de hacer la evaluación pero eso se vio que no era del todo correcto entonces se estableció un sistema en función de las estaciones de fondo en el cual se establece qué porcentaje o qué cantidad de partículas hay que achacarla a la intrusión sahariana os ponía ante el ejemplo si un día medimos 80 y por la intrusión sahariana determinamos que hay un contenido en partículas de 10 o de 20 bajaríamos a 60 es decir ese día seguiría contando como superación del valor límite con lo cual iría en perjuicio a la hora de hacer ese estudio de la calidad del aire de la zona si el día está caracterizado como uno de los 12 de abajo pues ese día no se puede echar la culpa a la intrusión sahariana y toda la carga de partículas es por actuaciones antrópicas ¿vale? responde esto a lo que te preguntaba ¿vale? esta es la pantalla de supervisión de validación del sistema que tenemos en Andalucía esta es la pantalla que el servicio 24 horas ve 24 horas al día aquí vemos representados todos los datos de todas las estaciones podemos pedir una fecha una provincia un contaminante una estación y un tipo de código solamente nos interesan los que son correctos y los que todavía no se han validado que son los códigos X empezamos a ver distribuciones de concentración de contaminantes en las diferentes estaciones de una zona también podemos pedir una estación y que nos dé todos los contaminantes que tiene esa estación y de esta manera interrogamos esa gran cantidad de información que nos está llegando podemos darle a ver datos y nos salen esos datos que veíamos anteriormente ¿vale? tenemos diferentes tipologías de la estación aunque todas las estaciones son iguales la ubicación sobre el territorio determina sobremanera la representatividad de esas cabinas en ese sentido de una forma muy simplificada para el ozono quizás se complica algo más pero de una forma muy simplificada tenemos una tipificación en función de la zona en la que se ubica la estación y una tipificación en función de la fuente de emisión predominante de la cabina zonas bueno zonas urbanas una zona en el interior de la ciudad zonas suburbanas el aire llega se cocina en la ciudad y sale por la zona suburbana con un comportamiento completamente diferente rural suficientemente alejada de cualquier núcleo urbano que pudiera perturbarla desde el punto de vista de la fuente de emisión tráfico una cabina influenciada por una vía de comunicación importante industria una cabina influenciada por un entorno industrial cercano y fondo suficientemente alejada de cualquier fuente de contaminación que no se ve afectada por una en concreto en ese sentido empieza nueve posibles tipos industrial de fondo rural de tráfico suburbana os pongo tres ejemplos esta estación está en el centro de la ciudad de Sevilla esta es una determinada ronda de Sevilla la ronda del Tamarguillo con bastante tráfico esta estación sería urbana de tráfico esta es una estación a las afueras de una zona industrial sería una estación suburbana industrial y esto es una estación rural está en un parque natural de fondo igual que eso cualquier otra combinación que pudiéramos encontrar ¿qué es lo que ocurre? en función de la tipología de la estación nos vamos a encontrar representatividades de la estación las estaciones de tráfico son las estaciones que menor representatividad tienen representan típicamente el entorno de 50 metros alrededor de la cabina ¿qué significa? esta es la ronda del Tamarguillo que hemos comentado anteriormente la población que vive en estos puntos que estoy marcando no se encuentra representada por los niveles que mide esta estación porque esta estación representa exclusivamente un hot spot unos niveles altísimos de concentración de contaminantes en esta zona tenemos una estación como la estación de Príncipe de fondo urbano situada en el Parque de los Príncipes cuya representatividad se suele situar en el entorno de unos 2 kilómetros es decir que lo que respira la población que vive en los puntos que estoy señalando se ve mucho más representada y mucho más fiel a los niveles de esta cabina que en una estación de tráfico ¿os acordáis los comentarios que os hacía antes de los estudios de salud y contaminación que los datos tienen muchos apellidos? bueno pues si tú quieres estudiar los niveles de concentración de contaminantes en una ciudad no utilices estaciones de tráfico tienes que utilizar estaciones de fondo aunque vivas más cerca de esta estación de tráfico pero es que el perfil de concentración de contaminantes que va a ver donde tú vives se ve mucho mejor representado por este tipo de estaciones que por la de tráfico que es un hotspot que está marcando una discontinuidad una concentración altísima en esta zona entonces cuando se hacen estudios el problema viene porque se están mezclando una serie de puntos que no son representativos con lo que respiran 700.000 habitantes de una ciudad lo que respiran 700.000 habitantes de una ciudad son el conjunto de tres o cuatro estaciones de fondo urbano no el conjunto de estaciones de tráfico ¿quién vive a menos de 50 metros de este punto? ¿quién vive en los dos kilómetros que hay alrededor de esa estación? ¿vale? ese es el concepto de los apellidos que tienen los datos de calidad del aire vamos a ver posteriormente que estas cabinas donde tienen que estar situadas en los puntos de máxima concentración de contaminación y el ratio de estaciones de fondo y de estaciones de tráfico viene marcado sobre todo para los contaminantes como el NIO2 cuando se hace un estudio de reubicación de estaciones como el que vamos a ver luego tiene que haber detrás una justificación de que las cabinas se mueven a la zona donde hay mayor nivel de concentración y que el ratio tráfico-fondo se mantiene una ciudad con muchísimas estaciones de tráfico por encima de los niveles de ese ratio que se establece se está midiendo mal porque el ratio estaciones-fondo estaciones-tráfico está marcado para que todas las ciudades volvemos a lo mismo para que tú puedas comparar una ciudad con otra si una ciudad todas las estaciones son de tráfico marcará erróneamente unos niveles muy altos si una ciudad erróneamente todas las estaciones son de fondo parecerá que todo es perfecto entonces eso tiene que haber una referencia para que todo el mundo esté midiendo las mismas condiciones y la legislación se basa en que tú estás midiendo con el número mínimo de puntos de maestría y con los ratios que se establecen ¿vale? ¿los ratios son extraordinarios? no los ratios es el número de estaciones que tú tienes que poner en cada zona tienes una capacidad de predecir transparencias extraordinarias viene ahora ¿vale? os pongo aquí el perfil típico en una estación de fondo urbano esto sería analizar durante muchísimo tiempo los niveles de concentración de óxidos de nitrógeno y de ozono si os fijáis la anchura digamos de esta banda representa la dispersión la diferencia de un lunes de enero y un lunes de julio si os fijáis esta banda es extremadamente pequeña las pautas de comportamiento humano están muy claras una estación de urbana de fondo es extremadamente predecible con cierta experiencia llegaría un momento en que conociéramos qué es lo que va a dar una determinada cabina aparece la línea esta azul representa la concentración del óxido de nitrógeno típico de tráfico si veis aparece la típica hora punta de la mañana y la típica hora punta de final de la tarde el perfil es clarísimo y si analizáramos los siete días cuando se les ha dado una hora aparece este pico de por la mañana y este pico de por la tarde fijaros la extremada delgadez del intervalo de confianza porque realmente que en julio sea por aquí arriba y en agosto será por aquí abajo pero es extremadamente estrecho una estación urbana de fondo se comporta incluso de tráfico una urbana de tráfico se comporta de una manera extremadamente predecible os pongo en la línea roja el comportamiento del ozono los procesos de transformación los procesos de formación del ozono son extremadamente complejos pero parten de los óxidos de nitrógeno hidrocarburo y radiación solar de tal forma que cuando sube el NO2 se destruye el ozono y cuando empieza la radiación solar aparecen los procesos de formación del ozono desapareciendo el NO2 una ciudad es muy sencillo controlar los valores os llamo la atención sobre un caso sobre un suceso que se produce porque luego lo vamos a comentar de lunes a viernes hay muchísimos coches el fin de semana hay menos coches sábado y domingo por lo tanto de lunes a viernes hay una determinada tasa de ozono el fin de semana sube el ozono es lo que se llama efecto fin de semana si quitamos coches de en medio el ozono va a subir esto ocurre en determinadas zonas es un proceso muy complejo y Sevilla se encuentra tipificada en esa zona donde la retirada de NOx se acaba transformando en una subida de ozono vale lo recordamos porque luego vamos a volver a ello es un fenómeno natural que se produce frente a un estudio de fondo urbano extremadamente sencillo realmente hay una pauta bueno fijaros que es que realmente hay horas en las que la banda es muy pequeña en comparación con la que estamos midiendo nos encontramos estaciones industriales las estaciones industriales son extremadamente difíciles de seguir primero porque la emisión es un entorno industrial que desconocemos las pautas de emisión de esa determinada empresa puede emitir más puede emitir menos después la meteorología influye mientras que toda la ciudad está emitiendo por los vehículos en cierta medida casi me da igual de donde viene el viento siempre voy a pillar una calle con coche en una zona industrial el viento puede venir para la cabina o puede ir en contra de la cabina con lo cual resulta imposible sacar una pauta de comportamiento fijaros las anchuras que empiezan a coger estas gráficas es imposible determinar es imposible fijaros las anchuras que hay aquí frente a las que teníamos antes ¿vale? de ahí que la modelización en entornos urbanos es muy sencilla la modelización en entornos industriales es muy compleja porque es muy difícil de predecir esto para hacer estudios de en entornos industriales hay que irse más a intentar correlacionarla con la dirección del viento este tipo de estudio la estación del Carmen se sitúa al norte de una serie de polígonos industriales cuando el viento viene de aquí naturalmente es cuando hay más concentración de contaminantes cuando el viento viene de otra zona de la ciudad no hay contaminantes porque lo que está reflejando son los niveles de concentración derivados de esta actividad industrial ¿vale? entonces en entornos industriales intervienen otros procesos líneas direcciones de viento cosas que en entornos urbanos no aparecen con tanta fuerza por lo menos esta sería la distribución de estaciones en Sevilla la distribución actual tenemos estaciones urbanas suburbanas alguna industrial incluso en Sierra Norte y en Cobre de las Cruces tenemos una variedad completa de estaciones esta es la sobredimensión que veíamos antes lo que garantiza que el seguimiento sea mucho más exhaustivo una idea que se nos tiene que quedar es que las estaciones tienen que estar dispuestas en las zonas que se registren las concentraciones más altas ¿vale? la estación tiene que estar puesta donde se registre la concentración más alta dentro de una ciudad veremos luego cómo sacamos dónde está la concentración más alta pero la idea que se nos tiene que quedar es que esa estación tiene que estar donde estén las concentraciones más altas esta es la tabla que tú preguntabas aquí se determina el número mínimo de puntos de muestreo el número mínimo de puntos de muestreo viene en función de la población de la zona y en función de esos umbrales de evaluación que comentábamos antes contra más lejos esté del valor límite se te relajan en cierta medida las exigencias de monitorización vamos a poner vamos a poner el caso de una zona agrubana como es Sevilla que tendríamos un millón doscientos mil habitantes si la concentración de contaminante fuera buena sólo nos harían falta dos estaciones como en determinados contaminantes la concentración es superior a ese umbral de evaluación prácticamente rozamos el valor límite o lo pasamos ¿os acordáis de esa gráfica? necesitaríamos cuatro tenemos once pero es aquí lo que te está diciendo cómo tienes tú el mínimo número de puntos de muestreo que tienes que poner en cada zona ¿vale? esta es una tabla de legislación que estás obligado a cumplir aparte te aparece lo que yo te comentaba antes de unos ratios que te dicen cuántas tienen que ser de fondo cuántas tienen que ser de tráfico basándote en estos niveles si cumples esto a partir de ahí tú eres libre de poner más estaciones de tráfico o menos estaciones pero estos son los niveles que tienes que cumplir sabes tu zona sabes la calidad del aire y te dice el número mínimo a partir de ahí puedes tener más ¿vale? entonces cumpliendo el número mínimo la pregunta que tú hacías antes sobre Madrid cumpliendo el número mínimo la legislación lo que te obligas a tener eso si luego tú quieres tener más o menos estaciones estamos hablando de otro problema que podía medirse mejor o peor bueno pero la legislación te establece un marco muy concreto tú lo cumples y luego ¿vale? antes de pasar las estaciones de la red de vigilancia es lo que tenía más juego antes de pasar ¿tenéis alguna duda de estaciones? vamos a dar un paso atrás en coste pero también un paso adelante en incertidumbre ¿vale? acordaros de esa pirámide que yo exponía lo más costoso y de menor incertidumbre son las estaciones fijas pasarte a unidades móviles significa en cierta medida ahorrar dinero a costa de incrementar la incertidumbre de tu medida bueno las unidades móviles hay dos grandes enfoques este es común en muchísimas partes del territorio estatal este es específico de Andalucía una estación de la unidad una unidad móvil es a todos los efectos una estación de la red de vigilancia con volante y rueda es una estación de la red de vigilancia tiene los mismos sistemas de calibración los mismos sistemas de control se controla por el laboratorio andaluz de referencia de la calidad del aire con lo cual tiene la máxima niveles de confianza en resultados ¿cuál es la ventaja? que podemos transportarla y ubicarla en puntos donde no tenemos estaciones fijas entonces hace estudios de contaminación en zonas no cubiertas por estaciones fijas contrasta la calidad de los datos proporcionados por estas estaciones una cosa muy interesante atiende denuncias e incidentes cuando un colectivo vecinal por ejemplo plantea una denuncia se desplaza el sistema más exhaustivo que existe de medida que es una estación móvil es decir una unidad móvil si no tiene la suerte de tener una estación fija al lado que donde pudiéramos hacer ese contraste de los resultados que está diciendo ese colectivo desplazamos una unidad móvil y a todos los efectos está midiendo con la máxima seguridad la máxima confianza en los resultados ¿vale? porque se trata a todos los efectos como si fuera una estación fija ¿vale? además de este enfoque que os digo muchas muchas comunidades autónomas utilizan estaciones unidades móviles en este sentido en Andalucía tenemos unidades móviles que es similar lo único que cambia es el concepto para hacer calibración de las estaciones esta estación se sitúa al lado de cada una de las cabinas en un proceso o una programación que tenemos y compara los resultados que da esa cabina mantenida por una empresa de mantenimiento externa que gana un concurso bienal la empresa que vaya ganando ese concurso con los resultados del laboratorio de referencia de la calidad del aire que es el que mantiene esta estación esa comparación a la consejería le resulta extraordinariamente útil porque controlamos auditamos el trabajo que hace esa empresa externa de mantenimiento ¿vale? entonces esta unidad móvil se dedica a certificar en cierta medida a auditar que ese conjunto de 90 estaciones está siendo bien mantenido no tendría sentido tener la mayor red de vigilancia si externalizamos el mantenimiento a una empresa externa y no se la audita porque podría hacerlo bien pero podría hacerlo mal el hecho de tener una estación una unidad móvil perdón mantenida por el laboratorio de referencia que le está persiguiendo todas las cabinas pues una seguridad en ese sentido ¿vale? ¿por qué damos un paso atrás en incertidumbre si estamos diciendo bueno la cabina es exactamente la unidad móvil es exactamente igual que la cabina nosotros interrogamos una zona un determinado municipio un mes en invierno y un mes en verano y a partir de ahí ese conteo de número de días de superaciones que pasan de un determinado valor lo que vimos al principio de la legislación los tenemos con una inferencia estadística cuando hay unas elecciones no se preguntan a 47 millones de españoles se le pregunta a un millón y te dice un determinado partido político sacará 40 diputados más menos 5 porque hay una falta de cobertura poblacional si tú le preguntaras a 40 millones de españoles este partido va a sacar tantos diputados pero como le preguntas a una parte este partido va a sacar tantos diputados más menos 5 aquí hay una incertidumbre debido a los propios sistemas de medida que es la misma que tiene la estación fija utiliza los mismos sensores entonces la incertidumbre de medición es la misma pero se le une la de la falta de cobertura espacial interrogo 60 días en lugar de 365 ¿veis el paso atrás en incertidumbre? a la de la medida la propia de la estadística porque he interrogado solo 60 días mientras que con una cabina interrogo 365 días y solo tengo incertidumbre por la medida aquí interrogo 60 días y tengo incertidumbre de la medida más que solo he preguntado a 60 días ¿y cuál es el paso atrás en ahorro económico? pues que con una unidad móvil controlo 6 municipios voy a uno en enero y julio voy a otro en febrero y agosto voy a otro en marzo y septiembre y sería como si estuvieran controlados con 6 estaciones fijas he dado un paso atrás en coste pero también he dado un paso atrás en incertidumbre esto lo puedo hacer en aquellos municipios que están suficientemente alejados del valor límite porque la incertidumbre de la medida me puede hacer dudar en el momento que uno de estos municipios en mi ruta habitual por toda Andalucía sobrepasa esos umbrales de evaluación que hablábamos antes ya empieza a entrarme duda lo saco se le pone una cabina y entra otro municipio aquí paso atrás en coste paso atrás paso adelante en incertidumbre ¿vale? bueno imágenes para que veáis dimensiones de la unidad móvil fijaros que tiene un gravimétrico por supuesto dentro tiene un sensor automático con lo cual me va a permitir sacar ratios gravimétricos automáticos que es algo bastante interesante este sería el interior de la unidad móvil los mismos sensores montados en el mismo rack con el mismo adquisidor de datos todos los efectos es una cabina con volante y rueda pero es una cabina ¿vale? todo lo que hay en el interior de la cabina es exactamente igual que si estuviéramos viendo una estación fija y fijaros que aquí está haciendo una operación de auditoría de estaciones por decirlo de alguna manera tenemos aquí la toma de muestra de la cabina la toma de muestra de la cabina perdón y la toma de muestra de la unidad móvil echamos a correr y la empresa de mantenimiento reza para que los dos de lo mismo ¿vale? esta filosofía es propia de aquí un control exhaustivo por el hecho de tener esa estación esa red de vigilancia con los menores límites de incertidumbre posibles la misma filosofía la misma filosofía que veíamos antes en emisiones tenemos con la unidad móvil de emisiones la unidad móvil de emisiones va a aquellos focos que no tienen un sensor de emisiones y le hace la misma analítica que si tuviéramos un sensor la diferencia es que determinados focos están monitorizados cada 10 minutos durante todo el año y estos focos con la unidad móvil están monitorizados puntualmente en lo que es una campaña de medida de esa unidad móvil pues en la programación que se realiza ¿vale? sería la misma filosofía en agua sería un barco de vigilancia el barco de vigilancia complementa las actuaciones de la red de vigilancia tomando medidas en zonas donde no tenemos cabina y aumentando los puntos de muestreo en cierta medida ¿vale? estas son figuras de técnicos de la unidad móvil donde realizan la medida a salida de chimenea como si fuera una estación fija durante el periodo de tiempo que se está haciendo la medida ¿vale? ¿alguna duda con respecto a la unidad móvil? vamos a dar otro paso atrás en coste y otro paso adelante en incertidumbre nos metemos con las técnicas de captación difusiva las técnicas de captación difusiva se basan en una serie de dispositivos que se ubican en el territorio y que nos permiten determinar los niveles de concentración de contaminantes en el entorno estos dispositivos se ubican en un determinado punto se le quita el tapón inferior y durante un periodo típicamente de 15 días nos permiten determinar la concentración de contaminantes que hay en su entorno posteriormente se envían al laboratorio y en ese laboratorio lo que nos permite determinar es la concentración de contaminantes que tenemos con unas técnicas físico-químicas determinadas por supuesto que estas medidas tienen muchísima más incertidumbre que esa estación de la red de vigilancia ¿cuál es la ventaja fundamental de los captadores difusivos? la ventaja fundamental es que permiten obtener una gran cantidad de información simultánea sería técnica y económicamente inviable sembrar una ciudad en este caso una campaña real que hubo en Huelva con 90 tubos y que nos diera una información naturalmente la medida de ese tubo no va a tener la misma incertidumbre que la de la cabina va a tener muchísima más incertidumbre pero es extremadamente jugosa esta información espacial porque con sistema de información geográfica obtenemos esto ¿cómo se distribuye la contaminación en una zona? cuando pinchemos aquí nos dará 40 por supuesto que no será 40 será 40 más menos 30% ¿de acuerdo? pero sería imposible con otro sistema sacar esta información tan jugosa y así es como se determina la zona de máxima concentración de contaminantes que es donde luego irá la cabina ¿vale? entonces como estudio indicativo nos permite determinar dónde están las bolsas de concentración y luego tenemos que mandar allí la cabina en ese sentido este es el estudio de reubicación de estaciones que se hizo en Andalucía en el año 2002 todas las grandes capitales tuvieron una serie de castadores difusivos y obtuvimos una información extremadamente valiosa porque se obtenía cómo se distribuían los contaminantes en cada una de las zonas por ejemplo el caso de Málaga es extremadamente sencillo de explicar aparece una línea roja que marca la máxima concentración de NO2 el viento en Málaga tiene esta dirección el viento llega coge el NO2 se cocina en la ciudad y sale en forma de ozono en Jaén esta zona máxima concentración de NO2 viene el viento se transforma en la ciudad y sale dando NO2 por este lado en Sevilla máxima concentración en el interior de la ciudad aquí hay unos efectos un poquito más complejos pero el NO2 acaba dando en las zonas del exterior de la ciudad Santa Clara al Jarafe la estación de Enramadilla que estaba en el centro de la ciudad daba unas superaciones unas tres superaciones al año se trasladó a la zona del al Jarafe empezó a dar 50 superaciones porque se trasladó a la zona donde queríamos que estuviera la mayor concentración de contaminantes si tú reubicas tus estaciones con un estudio de estos por detrás tienes la seguridad de que lo que vas buscando es poner las estaciones en los peores puntos ¿vale? todas las demás ciudades se pueden explicar de una forma muy similar ¿cuál es el problema? ¿información a la población? si tú haces una serie histórica y esa serie histórica no cuentas esos apellidos que yo os decía de los datos esa serie histórica no cuentas qué es lo que ha pasado pues te aparece que en el año 2004 tienes el doble de superaciones de los zonos que en el año 2003 ¿ha empeorado la calidad del aire? bueno en chiquitito te dejan explicar muy en chiquitito hombre es que hemos llevado a los sitios donde sabíamos que se daban más casos de superación de los zonos como le diga la ley entonces tú no puedes hacer una serie histórica porque lo que tú estabas midiendo un año no tiene nada que ver con lo que estás midiendo el año siguiente porque has cambiado tus estaciones y las has puesto en los peores sitios no es que esté peor la calidad del aire es que ahora estás midiendo mejor ¿vale? el número de estaciones no solo ha ido aumentando una mala tarde antes daba cuatro superaciones de los zonos ahora una mala tarde da ocho superaciones de los zonos porque tenemos más estaciones es que también cambia el enfoque de estas estaciones las estaciones de tráfico para el año 2 es muy interesante pero para los zonos no registran los valores mayores las estaciones de fondo son las que registran los mayores valores entonces cambiar una estación de tráfico a fondo hace que mida menos NO2 pero que mida más ozono ¿vale? por lo tanto esto hay que explicarlo para decir que no es posible establecer una serie histórica si montas una serie histórica estás comparando peras del año 2004 con manzanas del 2005 ¿vale? bueno os podría poner miles de os lo he puesto entre interrogación información a la población defectuosa porque realmente la información a la población es muy compleja porque tiene que haber mucha información detrás muchos apellidos como yo os decía por último para acabar con el tema de la herramienta el tema de la modelización pues la modelización no es más que simular matemáticamente las emisiones que tienes en una determinada zona tú a un modelo son unas simulaciones matemáticas le introduces unas fuentes de emisión un entorno receptor y una meteorología y te da unos resultados primera moraleja una fuente de emisión similar en el mismo entorno contamina diferente una misma fuente de emisión contamina de forma diferente si el entorno receptor y la meteorología cambia la misma planta química no contamina igual en Huelva que en Tarragona porque el entorno es diferente y la meteorología es diferente ¿vale? segunda moraleja la misma fuente de emisión en el mismo entorno receptor contamina diferente en función de la meteorología un año malo desde el punto de vista de estabilidad atmosférica contaminas más aunque tú hayas hecho un esfuerzo por contaminar menos ¿vale? esa es la idea tendríamos resultados numéricos de este tipo y a partir de ahí tendríamos simulaciones de lo que ocurriría ¿vale? la diferencia es que estos son no pueden ser casos reales o no estás modelizando qué ocurriría si una determinada zona una determinada industria aumentara la altura de chimeneas contaminara menos pusiera un electrofiltro etc. ¿vale? conclusiones de este bloque las estaciones son el sistema más adecuado para el control de la red pero es el sistema más costoso se sitúan en los puntos de mayor concentración y se dificulta el estudio de la serie histórica por lo que hemos estado comentando por su parte las unidades móviles permiten estudiar zonas no cubiertas los captadores difusivos aportan esa componente espacial extremadamente jugosa y la modelización te permite establecer escenario ¿vale? dentro de la red de vigilancia de las estaciones perdón que es el sistema mejor el complemento de otras herramientas pues acaba dando muchísimo juego para interpretar lo que está ocurriendo en este punto ¿alguna duda? vale vamos a pasar a una parte que me interesaba muchísimo que viéramos que es el tema de qué hacer con esos niveles de calidad del aire ya más allá de la explotación puntual me interesa muchísimo qué hacer cuando los niveles de calidad del aire en una zona son altos cuando los niveles de calidad del aire en una zona son altos hemos estado comentando anteriormente que es necesario articular una serie de planes de mejora de la calidad del aire para volver en el menor plazo posible a los niveles de calidad ambiental correctos pero claro tenemos que combinar dos cosas lo primero es mejorar la calidad ambiental pero en segundo lugar es hacer sostenible la actividad económica no tiene sentido que en una determinada zona prohibamos en demasía la actividad industrial prohibamos sin sentido la actividad industrial porque probablemente mejore la calidad del aire pero porque todos nos habremos ido a emigrar a otro lado entonces el concepto de desarrollo sostenible es el que hay que mantener garantizar el control la actividad el control ambiental por supuesto garantizar la calidad ambiental pero manteniendo en la medida posible la sostenibilidad estos son los planes de calidad ambiental que existen en Andalucía tendríamos los planes de Huelva y Campo de Gibraltar que salen a partir de la ley andaluza y que controlan vectores como aire agua y residuos y luego tenemos específicos de calidad del aire los planes de Bailén de Villanedo del Arzobispo y Andalucía ¿os acordáis de todas esas casillas rojas que veíamos hacer la evaluación de la calidad del aire? esos son estos planes estás obligado a hacer un plan cada vez que una de esas casillas salta en rojo entonces se formularon todos si os acordáis en el 2008 fue cuando salieron todos colorados pues salen por partículas por el Real Decreto 1073 si os acordáis fue la anterior al 102 como os digo esta es la zonificación de Andalucía y en todas esas zonas hay que hacer un plan de calidad fundamentalmente por partículas prácticamente todo el territorio está con problemas de esos niveles de partículas incluso descontando intrusiones naturales es decir ya descontando intrusiones naturales todas estas zonas tienen problemas para explicar nos vamos a centrar qué hacer con una zona con un problema de calidad del aire para que veáis las problemáticas que hay detrás sobre todo por las pautas de comportamiento humano esta es la zona de Sevilla y área metropolitana estamos hablando de un millón doscientos mil habitantes la misma problemática nos podemos encontrar con casi los mismos habitantes en la Costa del Sol y en Granada y su área metropolitana estos son los niveles de partículas que dieron lugar a la superación a partir del 2006 si se permitían treinta y cinco superaciones recordáis que hablábamos de treinta y cinco superaciones pues hablamos que en Sevilla la peor estación que es la que determina la calidad del aire de la zona pasaba de cien ciento uno ciento diecinueve la media que estaba en cuarenta pues determinados años pues hemos llegado a sesenta y cinco bueno lo primero que hay que hacer los niveles que nos dicen las estaciones determinan las consecuencias que hay en una zona las partículas están altas eso es una consecuencia ¿cuál es la causa? un inventario de emisiones que te diga quién está emitiendo esas partículas un inventario de emisiones te dice la causa las estaciones te dicen qué consecuencias ha tenido y la unión causa-consecuencia te da lugar a la formulación del plan de calidad para evitar aquellas consecuencias actúo sobre estas causas pero la red de vigilancia no te está dando las causas te está dando las consecuencias que tú estás teniendo por lo tanto hay que articular una serie de inventarios de emisiones para cada zona una labor extremadamente tediosa que montamos para determinar qué sectores son los responsables de las emisiones de partículas y sobre estos sectores hay que articular medidas por ejemplo en la zona de Sevilla tráfico el sector es fundamental partículas emitidas por tráfico sector doméstico las emisiones de caldera sector institucional comercial y otra serie de actividades bueno ya estamos empezando a centrar los problemas Málaga tráfico este porcentaje actividades de industria de materiales no metálicos bueno ya estamos empezando a centrar cuál es el problema fundamentalmente tráfico es el que está dando lugar a esas emisiones de partículas que se acaban convirtiendo en esas superaciones podemos determinar qué municipios dentro de la corona de Sevilla son los que están dando mayores niveles de tráfico por lo cual podríamos determinar en qué zona se están produciendo esas emisiones a partir de aquí hay que articular una serie de medidas y esa serie de medidas tienen que ir conducientes a limitar las emisiones de esas partículas en el caso de estos planes de NIO2 en el caso de la ciudad de Granada por ejemplo que tenemos también ese problema tenemos que la ley integrada de calidad ambiental establecía que le corresponde a los municipios el establecimiento de medidas en particular tráfico por lo tanto son los ayuntamientos los que tienen que articular las medidas en el sector tráfico mientras que la consejería tiene que articular las medidas en aquellas actividades sujetas a autoridades ambientales que son de su competencia es más la ley de autonomía local de los municipios atribuye al ayuntamiento las medidas de calidad del aire especialmente la del sector tráfico ¿vale? con este marco legal ayuntamiento y otras entidades estamos hablando de aeropuertos puertos del estado etcétera proponen sus medidas la consejería propone las suyas en el ámbito de sus competencias más recopila las anteriores y ese esfuerzo de la realización de los planes de calidad han consistido en evaluar cuánto se reducen las emisiones a partir de estas medidas evaluar la mejora de la calidad del aire comparación con los valores legales ¿qué es correcto? esa zona se considera definitiva con la obligación de hacer esas medidas ¿qué no es correcto? bueno pues hay que volver a apretar y hay que volver a proponer medidas por parte de los ayuntamientos y por parte de la consejería estos son determinadas zonas perdón determinados bloques de medidas que los ayuntamientos pueden proponer regulación de tráfico fomento de la flota de vehículos medidas reales en esa batería de medidas más como considerado en la zona de Sevilla la modelización antes y después de las medidas y ese bucle que hemos estado haciendo de comprobación ¿vale? en un entorno industrial también os pongo un ejemplo medidas industriales todas esas medidas se comparan antes y después y se observa si esa mejora es suficiente para cumplir con los planes ¿cuál es la dificultad? y ahí quería que hiciéramos esa reflexión los niveles de calidad del aire dependen de tres grandes factores emisiones meteorologías y orografías lo hemos visto antes con la modelización las medidas de tráfico fundamentalmente pero cualquier otro solo tocan las emisiones no tocan meteorología ni orografía por lo tanto es posible que la idea es que seáis críticos es decir si un municipio ha hecho un enorme esfuerzo en reducir las emisiones pero esa costelera tan compleja que existe en la calidad del aire da lugar a que la meteorología y la orografía la meteorología haya cambiado podemos encontrarnos niveles de calidad del aire que no se corresponde con el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento o la consejería pero por otro lado nos podemos encontrar que una falta de medidas se acabe traduciendo en que una meteorología más benigna mejore la calidad del aire tampoco hay que colgarle medallas a esa administración ¿vale? de ahí la idea de que hay que ser crítico con las medidas que hace cualquier administración lo que hay que pedirle es que haga medidas desgraciadamente esta parte no podemos controlarla pero por lo menos que se haga el esfuerzo no hay que controlarla aquí hay que controlarla aquí os pongo un ejemplo claro de esto también de la dificultad que lleva el convencer a miles de ciudadanos de que esto es un problema de calidad ambiental al poco de inaugurarse la línea de metro en Sevilla se hablaba de que se transportaba dos millones de viajeros se hizo una encuesta a los usuarios de metro y el cincuenta y tantos por ciento decía que antes de utilizar el metro utilizaba el autobús las empresas concesionarias se quejaban de que habían perdido un millón de viajeros dos millones el cincuenta iba en autobús se pierde un millón los números cazan no solo eso sino que otros viajeros iban a pie o en bicicleta es decir tú has montado una línea de metro extraordinariamente costosa para convencer a personas personas que antes iban en bus o a pie o en bici es decir el problema es que a los que hay que convencer es a las personas que utilizan los vehículos por eso os digo que el esfuerzo no hay que medirlo en la calidad de las estaciones porque a lo mejor no se ha producido hay que medirlo en el esfuerzo que se había pedido entonces la administración hace el esfuerzo de plantear vías alternativas pero desgraciadamente la ciudadanía hay que convencerla de que a quien hay que convencer no es a la persona que va con su bicicleta y dicen mira el metro va mejor no hay que convencer para que la persona deje el coche en su casa porque si no esto deja de tener sentido es decir que nos planteamos que inicialmente aquí no se emite nada esto es lo que emiten los coches esto es lo que emiten los autobuses lo ideal sería que se emitiera menos no vamos a quitar autobuses los autobuses los habría que distribuirlo para que vieran servicios a otras zonas desgraciadamente la realidad puede ser esta que hayamos convencido la parte que nos emite otras medidas son el cambio en el parque de vehículos en autobuses y turismo la consejería maneja algunos estudios que dicen que el 10% de los vehículos más contaminados los más antiguos son los que representan más de la mitad de las emisiones determinadas medidas podrían ir encaminadas a impedir en determinadas coronas que entraran vehículos por encima de una determinada matrícula porque son esos los que están contaminando os comentaba anteriormente lo difícil que es trasladar esta información a la ciudadanía un estudio decía que el carril bici nos ha disminuido la contaminación por Sevilla y se basa en que los niveles de ozono han subido ¿os acordáis lo que decíamos antes que los fines de semana sube el ozono? un extraordinario carril bici convertiría un lunes en un sábado desgraciadamente solo a efectos de contaminación convertiríamos un lunes en un sábado es decir la gente cogería menos coche si conseguimos hacer eso sería extraordinario perfecto pero nos va a subir el ozono no evalúes una medida porque el ozono te ha subido todo esto sin contar la meteorología porque la meteorología ha podido influir pero en caso de que la meteorología fuera la misma si funciona bien el carril bici va a subir el ozono entonces no venda la idea de que el carril bici no funciona exclusivamente porque el ozono no ha subido porque es que el ozono tiene que subir por tanto tenemos tráfico congestionado hacemos medidas disuasorias ojo muy costosas muy impopulares con eficiencia de difícil justificación ¿cómo explicas tú que la meteorología te ha cambiado y todo ese esfuerzo que ha hecho la población y las administraciones con una meteorología peor se traduce en una peor calidad del aire es difícil tienes que entender que bueno que hubiera sido peor si no hubiéramos hecho nada esas medidas consiguen mejorar el tráfico y bajan las emisiones perfecto ¿cuál es el problema? podríamos encontrarnos con un efecto llamada tú ves expedita esa autovía que antes estaba congestionada y dices oye pues ahora yo soy cuando cojo el autobús perdón cuando cojo mi coche particular y nos encontramos que volvemos a tener tráfico congestionado se falta empieza a ver falta de credibilidad en esas medidas y volvemos a ese círculo vicioso es decir no es un problema de tráfico es un problema de concienciación a la ciudadanía de que hay un problema de calidad del aire ¿vale? entonces hay que dejar el coche en tu casa no porque se descongestionen las vías es que es necesario bajar esas emisiones porque si no arranca toda esa cadena de proceso que hemos estado viendo anteriormente que dan lugar a esos niveles de partículas tan altos resumen de lo difícil que es implementar un plan de calidad es necesario realizar una gestión correcta para que el diagnóstico sea adecuado es decir tienes que zonificar muy bien y determinar tu zona correctamente si el diagnóstico es adecuado la identificación del problema será correcta es necesario elaborar un inventario de emisiones para saber quién qué sectores son los que están emitiendo si las medidas se evalúan correctamente la eficacia será esperada y no sobreestima el resultado señores poner un carril bici va a subir el fondo pero es que va a bajar todas las partículas NO2 va a evaluar bien entonces no veremos que todo vaya a bajar puede haber efecto fin de semana como decíamos y por lo último tiene que existir un compromiso y una concienciación tenemos que implicar a la administración y por supuesto a la población la responsabilidad no hay que buscarla en centros en centros industriales la responsabilidad hay que buscarla en que cada uno de nosotros estamos cogiendo un coche bueno aquí acaba cualquier duda podemos verla ahora no hay que buscarla ya se logra no hay que buscarla en el momento pero hay que buscarla no hay que buscarla la responsabilidad Vale. La cuestión. Está claro que una mayor inversión en metro, llegaría un momento en que podría ser una alternativa. En cualquier caso, tú tienes que convencer a las personas que, en la medida de lo posible, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para reducir las emisiones. Está claro que en un entorno de crisis económica que hay ahora, las limitaciones se tienen que ver. En cualquier caso, a la hora de tú evaluar el problema de la calidad ambiental, cuando tú evaluas cuánto han bajado las partículas, no lo evalúes solo en emisiones que han bajado por el metro, evalúanlo en una falta de concienciación ciudadana. Y, sobre todo, a la hora de planificar medidas, probablemente una distribución de autobuses eléctricos en la zona, si tú lo que estás buscando es atajar el problema de la contaminación. Una red de autobús eléctrico, un carril bus o cualquier otro tipo de circunstancia, te puede permitir bajar mucho más la contaminación. ¿Vale? Un carril bus en determinada ciudad está funcionando muy bien. El carril, perdón, el carril bici es una solución, pero determinadas actividades, llevar a los niños al cole, personas de avanzada, el carril bici no es una solución. Un carril bus con una bajada de frecuencia de paso, con una mayor velocidad comercial, sí puede ser una solución. Eso, ¿eh? Es muy complicado. Está claro. Pero que el problema, como tú dices, tienes que verlo de una manera global. Tú tienes que dar una solución para convencer al que está contaminando. El que está contaminando es este. No está contaminando ni estos, ni estos. ¿Vale? Entonces tú tienes que dar una alternativa a este de aquí, una alternativa real, accesible... Sí, sí, algún sistema. Y hay otras funciones, lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Limitar determinadas actuaciones con vehículos antiguos que, bueno, el 10% es responsable de la mitad de las emisiones. Entonces, a lo mejor, bueno, tienen que ir por ahí las medidas, ¿no? Una combinación que realmente funcione al final. ¿Algo más? Bueno, pues, muchas gracias a todos. ¿Vale? Y hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!